Esta noche nos encontramos de Conectados TV, ahora una entrevista de 15 minutos, ¿qué más ahora con Vegeta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos dando guerra y vamos a dar más batalla. Y más que nada pues ahora, pues tú eres ahora de este gran domingo que estamos conociendo un poquito más de tu historia de la lucha libre, pero ahora es como tú te inicias en esto de la lucha libre, ¿cómo es que incursionas tú? ¿Cómo? Fíjate que, ¿cómo te puedo decir? Yo empiezo por parte de mi familia, de mi padre, de mi hermano, sigo su trayectoria, yo seguí con mi nombre, ellos forjaron el de Pluma Negra, yo quise formar el de Impacto Negro, después cambié al de Vegeta. Oye, más que nada pues, ¿qué es lo que pasaba por tu mente cuando vieras a tu papá pues luchar o esas botas a veces que se ponía, tú decías, ah caray, ¿qué pasó ahí? Sí, no, fíjate que nunca me tocó verlo luchar, él se retiró muy temprano, se retiró muy temprano, le siguió mi hermano, él sí me tocó verlo luchar cuando yo era chico y yo decía, yo quiero ser luchador, quiero ser luchador. Con el paso del tiempo pues me alejé poquito, hasta después que vuelvo a ir a la arena a Jalisco, es cuando me despierta la sangre del luchador. ¿En quién te inspiraste en esto de la lucha libre o quién ha sido tu ídolo para que te forjaras ahora, que estás ahora luchando como el hombre de Vegeta? Fíjate que yo me inspiré en mis hermanos, en mis hermanos porque, o sea, si ellos pueden, yo también puedo, o sea, ¿por qué quedarme atrás? No, o sea, también quise sobresalir y ahí la llevo, creo que ahí la llevo. No, sí, creo que sí. Pues más que nada pues ahora cuando escuchamos el nombre de Vegeta, pues dice Arena Jalisco, Arena Jalisco, pues donde has forjado también, donde has tenido varias rivalidades también con los diferentes luchadores y también has ganado cabelleras, has perdido también, pero más que nada en una arena de prestigio, ¿no? Sí, porque fíjate que la Arena Jalisco ya es una arena de grande trayectoria, la segunda arena a nivel de Jalisco y la más importante para mí, la verdad es para mí la más importante. Oye, ¿qué fue lo que te llamó primero la atención? ¿Un monito o una máscara? ¿Qué es lo que te llamó más la atención tú como niño en la lucha libre? Fíjate que las máscaras, las máscaras fueron lo que más me llamó la atención. Recuerdo que cuando era niño tuve una máscara de Atlantis, una máscara azul con blanco, pero era brilloso, un azul brilloso y me llamó mucho la atención la máscara de Atlantis y la conservé esa máscara, se habrá de donde habrá quedado, pero duró muchos años conmigo esa máscara. Una pregunta más que nada pues, ¿alguna vez Vegeta utilizó máscara en el momento necesario? Porque, bueno, yo te conocí sin máscara ya, pero ¿Vegeta utilizó máscara en la lucha libre? Como Vegeta no, fue cuando debuté como Impacto Negro, debuté con el nombre de Impacto Negro, duré un año enmascarado, en una ruleta de la muerte la perdí, la perdí contra Bestia Negra y pasaron los años, dos, tres años, pasaron y fue cuando me hago el cambio del nombre de Vegeta que Goyo Centella fue el que me dio el nombre de Vegeta porque pierdo yo la cabellera con el príncipe, ahorita se hace más Randy y como me creció el pelo, Vegeta y Vegeta y ahí para acá y se me quedó. Oye, pues ¿Cómo te sientes a aquellos momentos con máscara luchando y a la noche a la mañana te destapas y no te sentiste muy incómodo, así como diciendo, ah caray, me acaban de destapar, me siento pues así con más pena, ¿no?, de luchar sin máscara porque hay muchos luchadores que traen vergüenza después de perder la máscara o también su ego se cae. Sí, fíjate que a mí se me cayeron las emociones porque yo siempre enfoqué un solo diseño y ese diseño yo crea muchos colores de máscara, o sea, quiero un blanco con negro, viceversa, negro con blanco, rojo con azul, crea muchas máscaras de muchos colores, se me cayó toda esa ilusión. Pues más que nada pues tú traes muchas ideas en ese momento necesarios y a la noche a la mañana pues caer con muchas personas que no sé cuántas eran en esa arena, creo que te viene un sentimiento, ¿no?, un sentimiento que a lo mejor dices, ya no va a ser lo mismo en mi carrera, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Pasó por tu mente esas preguntas? Sí, fíjate que sí, porque yo decía, apenas tengo un año luchando y perdí la máscara, ¿y qué va a pasar conmigo? O sea, la gente me irá a responder, irá a dar el ancho que la gente espera de mí, o sea, es algo que no sabía y pues gracias a Dios la gente me ha respondido muy bien. Oye, más que nada pues la Arena Jalisco se ha convertido, tu casa, tu familia, ahora por plena de la pandemia, pues ¿cómo te sientes ahora? Pues no pisar ese mismo colátero y con personas alrededor, se han hecho funciones a puertas cerradas en diferentes lugares, pero no en la Arena Jalisco, posiblemente esto pueda llegar hasta 2021, no sabemos cuándo vaya a regresar eventos deportivos de lucha libre en la Arena Jalisco, en diferentes lugares, pero ¿cómo te sentirías regresar a la Arena Jalisco después de mucho tiempo sin luchar y sin público? Emocionado, fíjate, emocionado porque son tantas, con ganas, ya son tantas las ganas de ver a la gente, o sea, la gente de cada ocho días que te gritan, que te apoyan, que te están en contra, o sea, son las ganas de querer verlos, de gritar tu nombre, o sea, de verte llegar, que una foto, un autógrafo, son emociones. Una de las luchas que te llama la atención que tú digas, esta lucha a mí me gustó y la sigo recordando que esa lucha me gustó, fue fenomenal y me gustaría volver a verla. Fue con, en mi punto de vista conmigo es con Randy, porque con él me metí cabellera contra cabellera, desafortunadamente perdí, pero para mí fue una de las rivalidades mejores que he tenido. Sí, hasta tú te quedas inédito, ¿no? ¿Cuándo vuelve a pasar un evento así? ¿Cuándo pasa otra lucha así más que nada? Y créeme que el que pese alcanza, y hemos visto tu carrera sorprendentemente, que has pasado diferentes límites de la lucha libre, y una de las parejas que te ha llamado la atención, ¿con quién te ha llamado la atención a hacer equipo? Ahorita, fíjate que estoy haciendo mucho equipo con Alex Romano, anteriormente yo tuve la oportunidad de ser de la peste Tapatía, con el vago, el grupo y Alex Romano, me formaron con ellos, ellos se independizaron, yo me quedé en la arena Jalisco, y ahorita Alex Romano regresa a la arena Jalisco, y por ahí hay una sorpresita que tenemos. Ah, caray, nos van a sorprender próximamente, más que nada, pero nunca quedaron mal la peste Tapatía, contigo nunca quedaron mal, nunca se creó una rivalidad, quedaron bien, más que nada. Sí, fíjate que salió una rivalidad, se iba a volver a dar una rivalidad con el grupo, porque ellos se apartaron, y de repente llegan y me empiezan a agredir, y qué onda, y que tú, que sacado de onda, no me voy a quedar de brazos cruzados, o sea, a mí me agredas, te voy a responder igual. Sí, te doy, te doy, y te respondo de la misma manera, más que nada, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿te acuerdas de esos eventos que se hacían en Zapopan, Jalisco, o cuántas personas pasaban por ahí, y el escenario que se veía desde la catedral de Esmero atrás, era algo fenomenal, ¿no? Esos eventos gratis de Zapopan, Jalisco, ¿no? Sí, fíjate que me tocaron dos, me tocaron dos, salimos de la familia Pelucha en una ocasión, la segunda fue independiente con Indio Cherokee, no recuerdo contra quién es más. Hemos visto que ha seguido parte de la nueva generación de Lucha Libre, y qué más, aquellos enfrentamientos cuando la Coliseo quiso invadir en la Roberto Paz, al lado independiente, pero con la nueva generación de Lucha Libre, ¿qué pasó ahí, qué sucedió, cuáles fueron tus emociones? Vemos que se dieron entre sí en esos eventos, y después llegó una rivalidad a una lucha de jaula, ¿no? Sí, fíjate que en esta ocasión la Coliseo llegó al tope, llegaron y aquí no van a hacer lo que ustedes... ¿Celoso de...? Celoso, no sé qué pasó con ellos, pero aquí se toparon con paredes, aquí no va a ser de que ustedes van a ir a poner, aquí nosotros impusimos y esperemos que algún día se dé la oportunidad de que NGLL o la Arena Jalisco invada la Coliseo. Yo creo que es una pregunta, es una idea mía, no quiero decir ni agregar nada más y nada más de esto, pero yo siento que el lado independiente ha llamado más la atención aquí en Guajara, Jalisco, y más de los eventos que se hacen en la Jalisco, Nueva Generación de Lucha Libre, y yo siento que ahora ustedes son los primeros que están en la vista de todos, ¿no? Yo siento. Sí, porque hay elementos independientes que tienen por qué responder, por qué defender Jalisco, o sea, podemos llegar a invadir México, Naucalpan, X Arena, y tenemos con qué responder, defendernos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sí, más que nada, pues, en esos tipos de eventos que llaman la atención, pues, ya hemos visto que llegan mucha gente de diferentes lugares, y dicen, una foto con megueta, una foto con esto, ¿cómo te sientes que llegan aficionados y tienen una foto? Hasta las mismas mujeres, no sé si se ponga celosa también tu esposa, cuando llegan así. No, fíjate que no la llevo, no la llevo, ella se queda en casa como toda mujer de hogar. Sí, pero sí, fíjate, me gusta sentir, pues, cuando me habla un niño, oye, una foto, un autógrafo, a veces de repente la niego por llegar a las carreras, pero trato de darme el espacio. Sí, oye, fíjate que todo lo que has pasado por parte de tu carrera, hay fotos, videos de ti sobre lo que ha sucedido en tu carrera, créeme que algún día tu niño se va a estar muy llamado la atención, y algún día tú nos puedes inspirar a esto de la lucha libre, porque has dado bastante en la lucha libre, así en la arena de Jalisco, con público que a lo mejor va a decir, ¿es mi papá el que andaba en la lucha luchando? ¿O es mi papá el que está dando guerra, no? Sí, fíjate, si él algún día decide luchar, entrenar, etc., cuenta con todo mi apoyo para hacerlo, ¿verdad? Porque a mí me gustaría un junior, algún junior. Sí, más que nada, pues, que refleje, ¿no?, que siga con el nombre. Así es, si él quiere seguir con el nombre, adelante, que lo siga, que, pues, sabemos que el nombre originalmente no es mío, es del gran señor Akira Toriyama, lo tengo prestado, pero si él quiere, adelante. Sí, sí, más que nada, y pues ya empiezan las ansias, ¿no?, las ansias de decir, quiero que regresen los eventos deportivos de lucha libre, y estamos al pendiente de todas las cosas que sucedan, ¿no? Sí, porque fíjate que toda la gente nos pregunta, ¿y cuándo?, y ya mero, y pronto, y esperemos que ya, porque nos comen las ansias de que haya lucha pronto. Sí, estamos al pendiente de las cosas que van a pasar en la lucha libre, y créeme que en esto de la lucha libre hay muchas cosas fenomenales, y hemos visto que has viajado en diferentes lugares también, hasta Luis Potosí, a diferentes lugares, y donde nos quedamos inéditos fue con el vaquero de Texas. Sí, fíjate que contra él iba a luchar la misma semana que desgraciadamente falleció, nos mensajeamos y todo, y nos íbamos a tratar la espinita que quedó pendiente, no se dio, desafortunadamente no se dio, pero algún día lo alcanzaré. Algún día, algún día pasarán pues cosas insomprendentes en esto de la lucha libre, que cada día nos sorprende más, pero más que nada queremos agradecer pues esta entrevista de 15 minutos que nos dices el espacio, el momento de estar aquí en Conectados TV, y con eso un poquito más de la carrera de, pues de Vegeta, y estar aquí en las instalaciones de la Fuerza FM, y estar hace unos segundos atrás de, pues de una cabina de radio. Sí, cuando me guste ya sabes, aquí está, aquí estaré. Y fíjate que aquí nuestro amigo El Chicharrón tiene un poema muy dedicado para ti, Vegeta, si tú eres un amigo mío, siempre que te quiero, siempre que te extraño, si tú eres amigo mío, eres mi favorito luchador que te llevo en mi corazón, es un buen campeón que te llevas el cinturón para representar a Jalisco, a Guadalajara, y va a venir mil cada junior el próximo miércoles, a ver si hacen un ruido, y a ver si tú contra él, contra el del lago de Moreno. ¿Qué opinión sobre este poema que te está dedicando? Yo te llamo, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, que te cuide la gentilísima Virgen, donde vayas te llevaré en mi corazón. Pues, fíjate que me llamó la atención lo que dice de Cien Caras, que me ha tocado luchar en contra de él, y muy recio, pero también no me lo he dejado. Un estilo de Rayman, esos raquetados que dan, no, ni quiero verlos. También me tocó contra Rayman enfrentarme, y otro de los más recios, pero de esos me gustan, porque son los que te hacen dar tu cien por ciento. Sí, más que nada, pues, acá es todo lo que tienes, todo el aprendizaje que has aprendido en la lucha libre, y tus propias escuelas que has tenido, y pues, más que nada, pues, agradecemos tus palabras una vez más aquí, desde Conectados TV. Muchas gracias, y aquí estamos a la hora.